Muy buenas amigos, hoy vamos a aprender a reproducir una higuera por acodo terrestre Es una técnica muy sencilla, lo único que precisa es un poco de paciencia En este caso, allá por enero, yo me vine a esta higuera que está en una acequia que es una higuera que salió aquí sola, ¿vale? Y encontré esta rama que ya estaba algo sumergida en tierra La desenterré, en la parte inferior le practiqué unos cortes Y luego surgieron estas raíces La he desenterrado para ver si iba bien estos meses atrás Y esperando, esperando, al final la cosa promete Esto que se puede dar de forma natural Podemos dar con la suerte de encontrar una enterrada Ya que tiene unas ramas muy bajas Como algunos ya sabéis, la higuera, sus ramas, lo normal, su copa es que sea chata Y si hacemos podas, se mantenga baja para el tema de coger bien los higos Y no tiene que subirnos a ninguna escalera Una ventaja de esta planta, ¿vale? A la hora de hacer este tipo de acodo Es que sus ramas son bastante flexibles, ¿vale? Nos dan mucha posibilidad A la hora de ponerlas en tierra En este caso aquí no pasa nada Pero si quisiéramos provocar esta Solo tendríamos que hacerle un corte aquí ¿Vale? Para acelerar el proceso Bajamos la ramita La enterramos Y listo Voy a proceder a desenterrar esta ¿Vale? Como he hecho estos días atrás Si os preguntáis cuánto tiempo Esto va desde los 7-8 meses hasta el año, más o menos Mirad ¿Veis como ha creado raíces? Y seguramente esto que parece otra rama Termine también en muchas raíces Lo que voy a hacer ahora es Ayudarme de las dos manos para desenterarla Mirad Cortaremos por aquí ¿Vale? Y intentaré sacar esto Ahora cuando la tenga afuera Seguimos el vídeo Bueno, ya termino de cortar por aquí Lo otro lo he desenterrado Y algunas las he arrancado ¿Vale? Haciendo un poquito de fuerza Como veis La cantidad de raíces está muy bien Voy a ponerla en el suelo Para que la veáis Iría Desde las raíces ¿Vale? Que voy a proceder ahora a enterrar En el huerto La vamos a llevar Esto irá afuera Sube por aquí Hasta las hojas Voy a llevarme al huerto Para plantarla Y a ver que tal queda Ya sé Queda buenos higos Porque aquí viene mucha gente a coger Entre ellos yo Creo que viene El año pasado la descubrí Nada Vamos a ponerla en el huerto A ver Bueno Para que veáis Que no es ninguna mentira Ya estoy en el huerto He preparado un hoyo Bastante profundo Para las raíces Aquí apreciaréis mejor la planta Hay más Iluminación Debajo de la higuera Que ya grande No viene ninguna iluminación Voy a proceder a colocarla ¿Vale? Haremos un hoyo Bastante profundo Y luego le daremos un riego Bueno ya está Como veis Ha quedado bastante bien La he puesto Cerca de una valla Ahora le podré Algunas hojitas Para que agarre mejor Deciros que Se le puede dar Podas de formación Sin miedo Es una planta Que agarra bastante bien Y que Yo tengo dos higueras Aquí en el huerto Esta será la tercera Lo que pasa Que no tenía ninguna Con ramas tan bajas Y aprovechando Que esta ya estaba Tocando el suelo De forma natural Pues decidí Hacer este proceso Y nada Eso es todo Quería enseñaros A reproducir la higuera Como veis Es muy fácil Solo hay que tener Un poco de paciencia O dar con el caso De que encontréis una Yo encontré esta Que me he dicho Hace un montón He estado esperando El momento Y ahora la he visto Oportuno Ahora lo que voy a aplicar Es un riego abundante ¿Vale? Y nada Si en un futuro Quereis ver la evolución De esta higuera Encantado os la enseño Si te ha gustado el vídeo A dar me gusta No olvides dejar tu comentario Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!